Nuestro artista es Francisco de Goya y este es un autorretrato de Francisco de Goya y él era un artista muy famosa y muy fantástica del siglo XIX. Y también él es muy bueno porque en 1793 él descubrió, él fue, siglo, no, él descubrió, no puede ver mucho y no puede ver más o menos nada y fue muy difícil pintar y hacer arte y hacer obras de arte. Pero él continuó a hacer arte y también él vivió durante el siglo muy bueno, el siglo de oro de España. Porque España tuvo mucho dinero de expediciones del Nuevo Mundo en América y los personas ricos y royales en España pudieron usar este dinero para pagar a artistas como Goya a hacer obras de arte y porque él pudo hacer muchas obras de arte. Porque él tenía mucha práctica y él fue un artista muy fantástica. ¿Por qué vivía en España cuando había un rey? Él pintó muchas pinturas de personas importantes de su cultura. Por ejemplo, en 1779 Goya se convirtió al pintor de la familia royal y este tiempo inspiró a Goya para pintar retratos de la familia royal como esa pintura de la familia royal. Y también el arte fue muy diferente y fue muy realista como esta también. Sí, tenía muchos detalles. Un ejemplo de eventos que influyeron Goya es en el cuadro el 3 de mayo. Goya fue un pintor de los pintores explícitos y de los fusilamentos. Goya pintó la pintora del 3 de mayo después de la guerra en España. Goya pintó las pintoras más modernas y con sentimiento en sus obras de arte. Sí, esta obra tiene un sentimiento mal porque aquí ellos están soldados de Francia y ellos están soldados de España y muchos están muertos y esto no es muy bueno para España. Y también estos son dibujos de Goya y más o menos representan un mundo en crisis y él hizo estos dibujos después de que perdió su habilidad para ver y esas pinturas no son muy buenos porque tenían muchos sentimientos oscuros y negativos y es muy mal porque es una mujer muy buena pero estas figuras abstractas no son buenas y también aquí y aquí personas malas y aquí este dibujo tiene personas malas y el mismo también figuras malas y animales muy malas también aquí y estos dibujos por su tiempo fueron muy, eran muy abstractos no y también no eran muy realistas como otras pinturas de Goya como la pintura de la familia de Goya. Esta pintura La Maja Vestida es una de las pinturas más famosas de Francisco de Goya. él terminó esta pintura en el año 1808 y esta pintura tiene muchos detalles bellos y es muy muy velar muy poquito para verlo. Sí, y el uso de un fondo muy oscuro para ir al uso y también el uso de colores más vivos en el primer plano para crear un imagen muy buena para personas que están mirando a la pintura. Goya le gusta usar sentimientos con las personas en su obra de arte. Goya fue diferente de los otros artistas porque él usó un sentimiento y usó las personas muertas en sus obras y los otros artistas pintaron los retratos y los más modernos en su tiempo y creo arte más moderno. Goya. Goya. Goya.